¿Qué tal? Mi nombre es Cristina Gallardo, jefe de 3 tortillas y estos son los platos que preparé para la Nostra Política. Tenemos un escón de hierbas con crema ácida, alcaparra, ramón ahumado y una mayonesa de ramón ahumado. Después tenemos una bondeola asada con puré de batata, unos rajos negros y una mayonesa de chipot ahumado. Es un ajé mexicano, típico mexicano, bastante picante. Después tenemos un plato de pasta, que son unos chiquillos rellenos con vieiras salteadas, arvejas y un caldo. Y para el final un pastel de chocolate y whisky con el agua de vainilla, quinotos y pistachos.